Ya sabes a lo que tienes enfrentando eh, abusado, a todo la lope, puertas, 8 segundos, una mano arriba, mano arriba, vamonos, cierro, ya no mas, jinetazo tenemos esta tarde directamente desde Tonalá, Jalisco señores, desde Tonalá, Jalisco, el jinete, el chaparrí numero 1, montando el Charolais 2010 9p , 10, al menos, agarren, agarren, aprobámonos, hijo de, aprobámonos, hagámonos, jajá se sienta ignorant de mi madre, agarrote, jajá, agarrote, agarrote, agarrote nadie va abusado por que se va a locar este eh y nos vamos con la siguiente ronda de la tarde con el chinete de tonalá Jalisco a una mano porque si no no se lleva el premio una mano, una mano, ande bebele, una mano con unas tremendísimas ventanas por ahí para refrescar la mañana ah, ah, agarres hijo de bebe, mira mamá, que tremendo animal alivio ¡Mierro! ¡Woohoo!